Seguimos con la toma del 8, 9 de octubre del 2014 Buenas tardes Eferino, ¿qué está haciendo? Estoy aquí empastando el travesaño Tenía unos detallitos ahí Y ya le estamos haciendo ya toque de último final Este es el travesaño Esto rojo que se ve es el remedio mágico, el remedio secreto ¿Para cuándo cree usted que va a quedar listo este trimarán Y el otro, su compañero? Como por alguna semana Ese ya casi está, ¿no? O le falta todavía Este ya casi está listo Una semana más Estará totalmente... Ah, pero hay que voltearlo y ponerlo en los lados y todo, ¿verdad? Sí, con todo esto ¿Cuánto pesa cada travesaño? Como 200 kilos ¿Como 200 kilos? Cada uno De verdad que en total estarán pesando 400 kilos Y este... Se van a colocar ya Me parece que el ingeniero salió hoy a raudales para traer el jeep Ah, no, va a ir mañana Este, el jeep Lo van a mover en monocasco Lo van a poner, que salga de donde está ahorita la llanta atorada Y se van a proceder a poner los travesaños, no sé si Y después se va a botar aquí mismo Y por agua Se va a llevar 45 kilómetros Hasta El poblado de raudales Bueno Usted mero va a ser ahí el maestre, ¿no? Ajá, sí Ok Ahorita es carpintero de Rivera Carpintero de Rivera, ahora sí Ah, bueno Pues felicitaciones y vamos a seguir después informando Hasta luego Adiós